Los limones son ácidos, pero el chicle de crorofila no. Chicle de amor celoso, por Giuliana Gepardi. ¿La nueva diva del surrealismo? ¿Cuánto chicle dispara la metralleta? Sin azúcar, sin colorante, sin conservante, sin aditivos añadidos. Giuliana Gepardi, una de sus mujeres intrépidas. De armas tomar, y mascar chicle, y de pisada contundente. ¡Qué melena! ¿Hasta dónde le cuelga? Y qué cara de seguridad en sí misma.